Y con ustedes, Daniel Zurita. ¡Hola mi gente! Estamos en Dasucho, el canal que mueve tus sentidos. Hoy nada más y nada menos tengo una invitada súper especial. Me llena de honor y de gusto presentarles a... Yo soy Luis Rodríguez y hoy estamos en El Paraíso. Vamos a empezar esta aventura súper espectacular, buscando, indagando, viendo qué nos depara en esta aventura. ¡Comenzamos en 3, 2, 1! Bueno mi gente, como les venía diciendo, ya nos empezamos a adentrar en esta aventura. Es como un bosque, ¿verdad? ¡Claro que sí! Estamos aquí. ¡Ay no! ¡Eso es una locura! ¡Ay no! Amigos, ¿qué hacemos? Vamos a seguir investigando, porque hoy tenemos que buscar El Paraíso. En realidad yo no sé qué de Paraíso tiene esta vaina, porque esto es con lo que es un Monteral, chicos, un Monteral. Mira, vean, vean este Pokémon. ¡Ay me caigo coño a la madre! ¡Ay es mío! ¡Estás loco! ¡Ay no! ¿A dónde estamos? A mí me dijeron que esto era El Paraíso, pero esto es una locura. ¡Qué hacemos aquí! ¡Ay no! ¡Por qué rama seca en esta vaina! ¡Con qué la madre! ¡Ay no! ¡Estamos como perdidos! ¡Estamos como perdidos! ¡Ay! ¿Quién es la playa? ¡Ay no! ¿Qué hacemos aquí? ¡Escuchó la madre! ¡Ya estoy cansado de caminar esta mierda! ¡Ay no! ¿Cómo tú ya vas a devolver? ¡Por culpa mía! ¡Por culpa mía! ¡Por culpa mía! ¡Cómo media hora caminando! ¡Cómo media hora, chicos! ¡Tú puedes creer! ¡Tú puedes creer eso! ¡Por hacerte caso a ti, Daniel! ¡Solamente! ¡Me faltaba tú nada más! ¡Daniel! ¡Daniel! ¡Ya no he vuelto esa pesadilla! ¡Ya estamos llegando, mi gente! ¡Tenemos media hora caminando! Mira, pero ya se viene notando la playa, se viene notando las cosas, ¿verdad? ¡Claro que sí! Pero todavía no entiendo nada. Estamos aquí caminando y en esta playa se ve muy bonita, pero... Estamos cruzando. ¡Puede hacerte caso! Mi gente, esta vaina no para de ser paraíso nada. Ya estoy cansado, tuve que sentarme, ¿verdad? Que tuvimos que sentarnos. ¡Claro que sí! ¡Ay, no! Esto fue una locura, de verdad. Lo bueno es que ya tenemos las piedras ahí para el sancocho, ¿verdad? Ahí vamos a montar el sancocho ahorita, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pero esa es la idea, pues. La aventura. Sí, ¿verdad? Conocer, arriesgarse. Lo bueno es que no hace mucho sol. El puto sol estaba ahí como que calmadito, 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 calmadito. Ay, ¿qué me cuentas de ti? Quiero saber algo de ti. Jocelyn, Stephanie, Renar, Johnny, bla, bla, bla. Bueno, yo estoy aquí para... no sé qué. Ella no sabe qué decir. Por lo menos la gente quiere conocer, ¿verdad? Usted quiere como conocer qué edad tú tienes, cuántos novios tienes, que te gusta comer. Si has conocido el amor. No, la verdad no he conocido el amor y nunca lo quiero conocer. ¿Por qué ese amor es lo más lindo y lo más precioso que hay en el mundo? Porque soy una niña y las niñas no tienen novio. Ah, tú te dedicas al canto, al baile, a la propaganda. No, yo... ¡Propaganda! Ya, usted pensaba que era otra cosa, ¿verdad? A la propaganda. Yo me dedico al modelar. ¡Mi gente! Ha sido la locura total. Ya estamos cansados, ¿verdad? Claro que sí, demasiado. Ya me quiero ir. Caminamos como media hora para llegar Ikea al paraíso. Chicos, esto es loco, un embarque. Claro que sí, un embarque total. A mi derecha, a mi derecha. Haga caso, niña, haga caso. ¡Bueno, mi gente! Hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado. ¡Se despide mi invitada Super Especial! Bueno, chicos, nos vemos a la próxima. Ella me estará acompañando en la semana siguiente para llenarnos de aventura y de mucha risa. ¡Chao! 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 ¡Chao!